Eternado y medicado en un hospital mental ¿Quién no le gusta a la hora de escapar? ¡Más que la locura en el que te haré! La pastilla es la inyección, la oscidad, la depresión No te puedes dormir, no te puedes mover No te puedes parar de mover, no te puedes parar de vomitar Te quieres ganar de enfermas más, te quieres salvar, te van a matar En la lista del hospital, vos solo sos un número más Que se puede reemplazar con otro lado como una chupa ¡Gracias! 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 ¡Ah, ah, ah!